100% Salay, 100% Salay Baila que baila su follerita, me enamoras reina del Salay Zapateadita de corazón Esa cholita es mi amor Faja, sombrera y pollera para bailar Zapateadita de corazón Esa cholita es mi amor Faja, sombrera y pollera para bailar Pollerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Pollerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Somos, somos los chicos del barrio Busco tus besos y tu calor Mi virgencita, mi virgencita, dame su amor Por eso bailo con fe y devoción Busco tus besos y tu calor Mi virgencita, dame su amor Por eso bailo con fe y devoción Pollerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Pollerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar ¡Chicas nuevas! ¡Eso es triste! ¡Eso es triste! ¡Así, así, así! ¡Así, mi amor! ¡Eso es triste! Tonto, mi corazón se enamoró Y no consiguió Ella tenía ya dueño y mi ilusión Tonto, tonto, mi corazón se enamoró Y no consiguió Ella tenía ya dueño y mi ilusión Pollerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar Pollerita, pollerita voy a mirar Zapatito, zapatito voy a escuchar Tus ojitos, tus ojitos deben de mirar Y no pararé de bailar La, 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 la No pararé de bailar En este gran carnaval a, la, 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 la No pararé de bailar ¡Suscríbete!